Este es un son muy alegre Este es un son muy alegre Es el son de los aguacates No se confunda Este es el pollo y su banda Por onda volando a parientes Ya estoy ahorrando tostones Para cuando, para cuando, para cuando yo me muera Que me toque con la banda Es un son de la borrachera Que me toque con la banda Es un son de la borrachera Ya estoy ahorrando tostones Llenándome las taleras Desde ahorita les digo A todi, a todi, a todicitos mis cuates Que me toque con la banda El son de los aguacates Que me toque con la banda El son de los aguacates Desde ahorita les digo A todicititos mis cuates Tóquenlos a los aguacates Está en los aguacates Qué me toque con la banda Está en los aguacates ¿Qué me hace? Nada pero es que estoy ag ag Learning En sus palomillas ¿Qué pasó con la banda? Los zapaqueros se la montan Los zapaqueros se la montan Pásenle mis clientes Subo un talla de porbuena Subo un talla de porbuena ¡Claro, clare, clare Santiago! Aquí lo recibimos, aplausos señores y señores Ahí está forjando el destino de cada vaquero Que tenemos ya puesto en esta plaza Nos vamos a mirar, amigo Clavo Caballones Bien, mis amigos, es un gran gusto La verdad, conocer esta nueva sangre guerrera Una jinetara que tiene mucho futuro Hay jinetes, los todos bárbaros Así, los conocen Aquí vienen desde Julián Tlagerreo Hoy por hoy, Rancho, la misión del señor Hugo Figueroa Venga, un fuerte aplauso, les escuche fuerte y bonito Adelante, muchachos, vamos a brindar fuerte el aplauso Para este gran representante del señor Hugo Figueroa Ahí está Por ahí esté, no mal indicamos para que se vaya preparando Caben dos temas pegaditos o uno nada más, échale Dale, dale dale, dale dale, dale dale, sí Vamos a continuar con la música A ver a todos, para toda esa gente bonita, presente Claro que sí Ya estamos, estamos dando inicio En el carpeo, ranchére para todos ¡Vamos! 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 ¡Si te ganamos! ¡Yo estamos acudiendo a él! ¡Muy claro! ¡Sigue avanzando señores! ¡Vamos para el árbol! ¡Calece a la sensación! ¡Estoy emocionado! ¡Vamos a ver mis amigos! ¡Una voz de sensacional! ¡Ahí estamos en color! ¡Sigue avanzando! ¡Vamos! ¡Vamos a ver qué pasa es que echar la mano! ¡Vamos a ver! ¡Vengan aplausos! ¡Se les buscó la bota! ¡Señores! ¡También queremos para darles una buena noticia! ¡A todos los jefes de la casa! ¡Porque ya traemos la pulsera milagrosa! ¡Aumenta la potencia sexual al ponerse esa presidencia! ¡A la potencia sexual al ponerse esa presidencia! ¡Señores! ¡Señores! ¡Vamos a ver si la muestra! ¡Los han apagado de todos! ¡Los hicieron! ¡Aquí ya! ¡Aquí ya! ¡Oh! ¡Vamos a apagar! ¡Señores! 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 ¡Aven eso! ¡Unsito! ¡Eno! ¡Vamos! ¡Los chistes de su lugar señores! ¡A ellos con el abrazo! ¡Impresionante que nos va a enseñar! ¡Mucho que era! ¡Aquí ya! ¡Señores! 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 ¡Vaya! ¡Y eso con el marco! ¡A tu lado! ¡Viva el campo! ¡Aquí ya! ¡Aquí ya! ¡Los chistes de su lugar señores! ¡Vamos! 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 ¡Viva, papá! ¡Aquí está la vida! ¡Se acercó! ¡Cóntegra, papá! ¡Ayúdalo! ¡Se acuerda! ¡Aquí está la vida! ¡Alejame que se te va a un tema! ¡Gracias! ¡Le vamos a presentar a Ninel Cote! ¡Buenísimo! 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 ¡Tapá! ¡Carí está la vida! ¡ ¡Gracias! ¡Buenísimo! ¡Alejame que se! ¡Sonido! Le voy a preguntar algo sinceramente y quiero que me contesten sinceramente, por favor. Señoras, por favor, contésteme sinceramente. ¡Levanten la mano! ¡Para su madre! ¡Le dije, bebe! ¡Le dije ataque! ¡Echate su pedo re largo! ¡Me dice que lo voy a robar, si no he hecho un de mal! Pero necesito que el fallecito me saque la... ¡Vamos a ver, muchachos! Así que adelante, para esta Copa Gozo. ¡Me toca la paguerenda! ¡Vamos! ¡Vamos rapidito con esta falta, señores! ¡Vamos rapidito! ¡Vamos rapidito! ¡Se viene un reto látigo de la joya! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!